Hola, ¿quién habla? Hola, negrita, ¿cómo estás? Adivinante, negra. Ay, no sé, la autor no estoy para adivinanzas. ¿Qué es? Bueno, te lo voy a hacer corta entonces, negrita. Me hice los análisis y soy compatible con el pibe. Voy a ser su donante. Y a salvar la vida de nuestro hijo, negra, voy a hacer que eso sea posible, ¿entendés? Ay, no, yo sabía. Yo sabía, yo sabía, Lautaro, que vos en algún lugar de tu corazoncito iba a poder reflexionar, iba a poder ayudarnos. Ay, te agradezco tanto. Sí, negrita, sí, sí, sí. Esto es para que ustedes se den cuenta que yo no soy el psicópata que ustedes piensan que soy, negra. Ay, Lautaro, Dios mío. Me fui con tanta angustia y ahora siento como un alivio en todo el cuerpo. No, ¿qué pasa, negra? Y ahora también te juro que de repente se me nula la vista, el alma, por los celos, por la rabia y no es fácil acá adentro, negrita. Ay, Lautaro, gracias. Gracias. No me va a alcanzar la vida para agradecerte, de verdad. Gracias. No, negrita, no hay nada que agradecer, mi amor. Yo hago esto porque este es mi deber. Como un padre tiene un deber con su hijo. Gracias. Gracias, estoy muy feliz, de verdad, gracias. Bueno, te dejo, negrita, ¿eh? Porque no puedo hablar mucho tiempo acá. Te mando un besito. Te veo en la clínica, ¿sí? Sí, 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 gracias. Ya mismo aviso allá para que te lleven y que te puedan trasladar hasta allá. Gracias, Lautaro, de verdad. Gracias. Dale, hasta el beijito. Toma, todo tuyo. Escúchame, lo que te pedí, ¿qué pasó? Tené paciencia. Bueno, si querés, verguita, movete, hermano. No, no, no. ¿Negrita? Negrita, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Me llamó Lautaro y mi hijo, que es compatible y que se va a hacer la operación para el trasplante de Mati. Usted sabe lo que significa eso para mí. ¿Qué es eso? Qué buena noticia. Bueno, igual Lautaro puede ser un monstruo, una mierda, todo. Pero, pero le recapacitó y se fue y se hizo en los estudios y... Y con Pati. Y le va a dar una oportunidad a mami, Mati. Mi Mati va a poder vivir un poco. Una hermosa noticia. Negrita. Ya no me importa si él me voy, ya no me importa. Mi Mati, mi Mati. Ay, mi amor. No se va a ir a ponerte contenta. Sí, la negrita, todo va a salir muy bien. Hijo. Hola. Hola, Sebas. Gracias por traerlo. Por favor. ¿Cómo estás? ¿Querés comer algo? Sí, voy a tomar algo porque no sabés lo que eran las facturas que compró papá. Eran una piedra para la garganta. ¿Te das cuenta? No se puede ser buena onda. Si compro, ¿por qué compro? Si no, ¿por qué no compro? ¿Qué onda, che? ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a sacar la tostadora que tengo ahí guardada y te voy a hacer un tostojo. No, ni te preocupes. Quiero tomar algo nada más. ¿Seguro? Sí, 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 tranquilo. Quería contarte que ya hablé con el banco de donantes y están buscando una persona compatible con Mati. Pero lo que es la humanidad, hasta que es de hombres. Siempre necesitamos esas buenas noticias, negra. Yo, hermana, estoy tan feliz. Estoy tan feliz. Ustedes saben lo que es que yo sienta este respiro de saber que Mati va a poder tener una oportunidad de vida. Y lo feliz que debe estar el doctor Sebastián y la señora Renata también. Ay, sí. Ay, no, le tengo que llamar. Le voy a llamar para contarle. Está bueno, la señora. Perdón. Es Rita. Hola, Rita. ¿Qué pasó? La autaroma es compatible. Se hizo el test y va a donar. ¿Cómo? ¿Pero en qué momento? No sé. Se ve que él le cayó la ficha y reaccionó. Matías se va a salvar. ¡Se va a salvar! Ay, Dios mío, qué emoción. ¿Qué? Rita, te llamo en un ratito que les quiero contar, ¿sí? Sí, un beso. ¿Qué pasó? La autaroma es compatible y va a donar meula. Bien. ¿Bien? Pero pensé que ibas a estar un poquito más efusiva, no entiendo. ¿Vos lo sabías? Sí. Fui a la cárcel a convencerlo. ¿Fuiste a verlo? Sí. Pero bueno, no quise decir nada porque nunca se sabe con un tipo como él, ¿viste? Es como que no quería ilusionarlos hasta que él dijera que sí y aceptara. No, no, está bien, sí, está bien. Me hiciste bien y esto es una excelente noticia. Es excelente. Sí, ahí pude bajar el cacho de factura ese. ¿Qué pasó? ¿Qué son esas caras? ¿Qué pasó? Lautaro es compatible y te va a donar médula. ¿En serio? Sí. Tenés que creerlo, es así. Hijo, vamos. En serio, nunca pensé que Lautaro iba a tener ese gesto. Capaz me equivoqué y algo de corazón tiene. Y tenés que agradecerle a tu mamá que fue a convencerlo. ¿En serio, mamá? Sí. Gracias. De verdad, de verdad. Si me di cuenta de algo en estos últimos días es que quiero vivir. Me quedan muchas cosas por hacer. Y vas a poder hacer absolutamente todo lo que te propongas. Claro que sí, hijita, claro que sí. Va a estar todo bien, vas a ver. Chicas, perdón, que no me voy a poder quedar acá en el comedor. Me tengo que ir volando. Tengo todo esto. Tengo todo esto. Tranquila, tú tranquila. Solo tienes que preocuparte de tu hijito ahora, ¿sí? Anda, anda. Tengo mi cabeza en otro lado, de verdad. Y eso es como... Negra, no, no, ándate ya. Ay, bueno, te enteraste de lo que pasó. ¿Qué pasó? Es que es muy peligroso. Hay gente muy peligrosa la que se metió en su casa. Hay gente de la droga. Ay, no, no, no. Son los mismos tipos que la apuñalaron a Lorenzo, ¿te acordás? No sé, gorda, ayúdame. ¿Qué pasó? Ayúdame con eso en mi casa y no pasó el olivo. ¿Qué? Que el autario es compatible y va a hacer la donación, va a hacer el trasplante de médula para mi mati. Ay, qué alegría. Te felicito. Ay, sí. Gorda, yo no puedo ocuparme de eso. Por favor, ayúdame. Vos olvidate. Anda, yo me ocupo de todo el resto. Sí, sí. Anda. Bueno, gracias. Anda, 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 anda. Anda, tranquila, neguita. Ay, Dios, qué alegría. ¿Me traje todo lo que te pedí? No pude. Pero tengo esto para vos. ¿Y yo qué mierda hago con esto? Ya te vas a dar cuenta. Y ahora baja la voz que te están esperando, dale. Vamos, por acá, dale. Dale. Escuchame una cosita. No es que te vas de paseo ni te tomás un recreito. Vas, haces la donación y volvés a la celda, ¿está claro? Sí, para mí está bastante claro. Bien. Para la que parece que no está claro, para usted. Me voy a salvar en la vida de mi hijo. A honarle en la médula. Tráteme con respeto, ¿sí? Subí al patrullero. Entonces, ya, está claro. Por acá. ¡Maldito. Justo. ¡Gracias!